¡Suscríbete al canal! Actar, 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 actar. Acá está, güey. Acá está, Actar Village, acá, güey. ¡Pim! Cambio de destino. ¡Órale! Tengo que matar a dos ahí. ¿No sé si tienen que ir ahí también? No, ¿me faltan? Me faltan bajar 5 con 5 Watts, güey. Yo tengo que ir a Marshmallow. Ah, OK. Ahorita vamos. ¡Tres, dos, güey! Ahí vamos haciendo la rotación de lugares. ¡Claro! ¡Claro! Va cayendo alguien, eh. Somos nosotros, Uri. No, 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 pero otro equipo. Pues Luigi, van cayendo 150 personas, Uri. No mames. Ah, es que se ha quedado. Ok, 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 ok. Ya voy a agarrar el contrato. Qué paro. Sí, acabas de subir un rango en no sé qué. Hoy sí están cayendo muchos. Pero se fueron, se fueron, se fueron de largo la mayoría. Voy a luchar aquí con, no, hasta no, Garbac, no, ya no va a dejar nada. No, 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 no. Eh, vale, perro. Uy, me diste. Y dije, no, no. Ya valió, wey. Tengo un lanzacohetes nada más, wey. Me dio miedo. Escucho otra caja, Luigi, pero no la vi, wey. Ahorita que. No la oigo. Ah, ya la oigo. Está acá afuera. Está este lado. Traigo cajita de Mooney Chance. Se me dice que está acá, tal vez. Ya la agarré, creo. O no sé si sea otra. ¿Tampoco todavía la escuchas? ¿Puede ser esa? Ya no la escucho. No, ya no la escucho. De hecho, creo que traes mejores audífonos ahora tú, porque yo no la escucho. Sí, tengo nuevos audífonos. Tengo unos nuevos que se escuchan bien chido. Por solo 600. Quiero tener dinero para poder darle a mi perro audífonos y comprarme otros. Y otros yo. Lo malo es que ya no tienes a Odi. Güeyes, vamos a... A los contratos, ¿no? Mira, el pinche Uri ya se fue. Ya se está llegando el chiquitín. Ya el otro día mató como a 5. Mató como a 5 y ya el pinche Uri se quiere solo por todo el mapa. Pues sí, claro. Hay que aprovechar el momento, ¿verdad Uri? Es que no puedo lutear con ustedes, es el problema. La cámara, vamos a ver que está más lejos entonces. ¿A cuál vamos? ¿Derecha o izquierda? Bueno, ya estoy llegando acá. Sí, güey. A tu corazón, Luigi, a tu corazón. Ok, yo me desvió con Luigi y ustedes vayan a la otra, chiquitín. Pues si todos están allá, perro. Bueno, no, güey, tú estás allá, güey. Bueno, voy por la otra entonces, por la de 210 metros. En... Recuerdenme como un héroe. Un héroe. Un héroe, güey. Ah. ¿Están andando? Aquí están todos, sí. Aquí están todos, güey. No mames. ¡Galí, verga! Lo bueno es que sí te recordaremos como un héroe, chiquitín. ¿Estaban campeando la tienda, güey? ¿La caja, güey? No, en el camino. Ah, ok. Ah. Ah, chiquitín, ponchita. Todo lo que ya teníamos para las armas, lo vamos a gastar en ti. Agua, se oigo pasos aquí conmigo. ¿Eres tú, Uri? Yo estoy aquí atrás. Sí, Luri está atrás de ti, güey. Bueno, vamos, 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 vamos. ¿Hay que subir con Orbach? Yo estoy... Ah, Luri ya tiene para el ramo, güey. Ok, hay un sniper. Ah, yo quería mi sniper. ¿Qué hubo? ¡Mita madre! Ahí está la tienda atrás, ahí está la tienda atrás, güey. Ok. Ahí va la compra de mi sniper. Espérate que todavía no salgo. Uy, perdón, Luigi, ¿eh? No, pero Luri tiene, güey. No, vamos, vamos, vamos. ¿Ya puedo? Ya, ya puedes, güey. Ya, ya, ya. Ok, cúbrame. Aguas con ese coche, aguas con ese coche. ¡Gracias! ¡Slamo viejo! Jóvenes, necesito que vengan aquí conmigo. Oigo pasos. ¿No se Luri, güey? No. Ah, no, Luri está bien lejos. Ok, güey, voy para allá. Tengo volando en este instante. Le mando un elemento. El elemento se trabó. Entonces voy yo. ¿Pero ya reviviste el Ramses todavía, no, güey? No, pues no. Ahí está. Ya te estoy cubriendo. Ahí hay una tienda luego. Ajá, güey. ¿Soy a atrás, Luigi? Sí. Ok, 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 ok. ¿Quieren que vaya a ser la última caja? Pues ahí te hicieron mierda ahí, güey. No, estaban mucho antes, estaban mucho antes. Fue en el camino. La voy a hacer. Bueno, vamos a quedarnos aquí cerca de la tienda. Ahí te dejó un sniper. Ah, no va. Ah. Ah. Ya lo agarró el Uri. Ok. Uri, ¿me puedes prestar tantito dinerito? Unos 400 pesitos, mi Uri. Estoy haciendo contrato aquí al ladito. Ay, Uri, qué dadivoso. ¿Quieres que te vaya a visitar, Bertaurín? Ay, Chema, güey. Voy para allá con ustedes. ¿Cuánto cuesta un arma? Hubo disparos aquí. Dos 500, güey. A mi izquierda hubo disparos. No sé si los oyeron. Ajá. Ahí se están. Creo que alguien está haciendo la fortaleza. No, no es fortaleza. Así es, gente. Voy a comprar de una vez unas armas por aquí, perros. O sea, ¿no estás aquí con nosotros, güey? No, güey. Pues que ahí iba a ser la tienda. Por eso tienes dinero, perro. Ah, órale. Qué cierto. Uri, ¿quieres que te dé dinero para tu arma, güey? Ok. Güey. ¿Eh? Sí, güey, güey, güey. Ah, va, güey. Aquí te lo dejo. Güey. Ahí está, güey. Atrás de ti, Uri. Atrás de ti, Uri. Estoy atrás de ti, Uri. 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 Atrás del andamio, güey. Ah, sí. No te veo. Yo voy para allá con ustedes. Sí, güey. Ojalá me ofrecieran dinero. Cómprate tu arma. Porque yo vi que tú las compraste, güey. No, compré a Ramsés. Ay, perdóname. El Uri tiene para una, güey. El Uri tiene para una, güey. No, no, no. Ya compré una, ya compré una. Luigi, Luigi, te alcanza para una. Ya compró su arma, Luri, güey. Ya la compró, güey. Por favor, insisto, Luigi. Hombre, qué detalle. Hombre, faltaba menos. Está en sus days. Está en sus days. En sus days. Hay que dediarlo con cariño. Está en sus days. Está en sus days. No, güey. ¿Cuál de la primera o de la segunda, güey? De sniper. Ah, no. Es peor tantito. Este, por cierto, traigo un ataque aéreo de sobra. Y... Con lo que tienes tú y el pinche Ramsés que está hasta acá. Y caja de placas, por si quieren. Ahí voy para allá. Ahí también tengo caja de placas, sí. Ah, ok. Sí, sí. ¿Dónde había visto munición de sniper? No me acuerdo. En algún lado de aquí vi. Y doctora Viver. En los night de Irlandia. Extra. Uri comparte, Uri. Ya voy a llegar para que compren munición, Luigi. Se va en la tienda. ¿Eh? Voy. Ay, casi me he caído. ¿Cuánto cuesta la munición? Dos. Dos. Ok. Dos. Ya suelta aquí. Suelta, suelta. Creo que solté la de placas. No, mi munición, ¿no? Ah, no. Se pasó a mi mochila, ya vi. ¿Alguien quiere un ataque aéreo? Este, sí, pues déjalo. ¿Quién se lo dejo? Ahí, déjalo. Ahí se escucha, güey. A ver. Aquí está, Luis. Ah, aquí está. Aquí está, aquí está. Ahí está. La perca. La pura normada. Ya, güeyes, ¿qué proponen? ¿Qué dispone? Matar a todos y ganar. Podemos cubrir esta tienda, pero desde más arriba, ¿no? Soy en disparos. Desde donde quieren. A ver, ¿dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? Y nos va a caer relativamente. Por la tienda, por la gas, güeyes. Por la gas. Ah, no, nos va a caer aquí cerquita. Ajá. Por la gas. Ah, mira. ¿A cuál quieren ir? Pues ahí está. Pues en chinga, güey, ¿por qué? Ya ves que siempre nos la ganan, mi hija. Vámonos, 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 vámonos. Yo tengo mis armas, güey, las dos. Pero el Ghost no tienes, pero... No sé. Aguas con el helicóptero. Ya la agarraron, la, güeyes. Sí, aparte. Pues vamos a campearlos. Las están agarrando. No, güey, no hay nadie aquí. No? Ok, agárralas, güey. Agárralas, güey, agárralas. Voy a dejar una buena por si alguien quiere. ¿Cómo voy a ir a campear las armas, güeyes? Ah, ¿dónde tiró mi arma, güey? Aquí donde estoy yo se escucha caja de adentro. Y ahorita me hizo recordar cuando Luigi era bueno con el... El RPG, o esa madre, el... Que trae puro lanzamisil, pues. Ahí viene gente a la caja, a la teja. Uzi. Se fue el auto. No, güey, ese tiro. Es que siempre... Todos aquí, cabrón. Ah, nada más salió el ramillo. Ok. Entonces, me voy a mopper. No quiero estar... Se me pega. Me rueña. ¿Por dónde están? No, ya se fueron. Hay que campear la caja. Sí, güey. Bueno, eso estoy. Buena pochichón, Luigi. Es muy buena pochichón. ¿A poco sí la ves ahí, la caja de ahí, Luigi? No mames. Sí, sí la alcanzaba. Sí. Digamos que me pueden subir de dos lados aquí. Ah, no, tres. Por delante, por delante y por Detroit, Luigi. No los veo. A los que marcaron no los veo. Ya se fueron, Luigi. No, pero si no los veo. Ay, nos están dando desde acá. Desde acá. Hostile UIV en la área. Pueden quitar la marca, porfa. Ah, ya lo veo. Tengo una de las dos lados aquí. Tengo dos. Una placa al de arriba. Sin placas. De ahí se aventó uno. ¿Sí vieron? Sí. Parecía que lo arrastraba el aire. Sí, se vio bien raro. Creo que aquí hay otro. Estoy seguro. Nada más se aventó uno. No veo el otro. Escuchan piu-piu cerca, güey. Pensé que eran ustedes. No, güey. ¿Qué es piu-piu? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. En la antena. Disparas, güey. Tenemos una antena por acá. Por acá. Ahí hay un sniper. Así hay. Dos, dos snipers. Dos snipers. Ya me están dando. No mames. ¿Cómo, cabrón? Abajo. No mames. Chinga. Si estoy cubierto. Son tres, son tres, son tres, son tres, son tres. Son tres, son tres. Son tres, son tres. Son tres, güey. ¿En qué punto, güey? Hasta arriba. En la antena, en la antena, en la antena. Ok. ¿Cómo, verga? Estoy agachado. Estoy emplacando, güey. Abatir a dos. No, no, no. Uri, bájate, bájate. Me cayeron otros aquí cerca. Ayuda, ayuda, ayuda. Los tengo aquí. No me van a matar. Ya tú puedes caer, ¿verdad? Sí, ya. Ya me caí. Ya me caí. Ya estoy abajo. Los tengo aquí, los tengo aquí. Gracias. Me cayó otro equipo. Voy, 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 voy. Gracias, güey. Gracias, Uri. ¿No los ven? Creo que me están dando de la barda de arriba. No sé. Ya me dieron, güeyes. Ya me mataron aquí. ¿Cuál es, güey? Me entró un güey. Me entró un güey en la casa. Lo tienen bien cerca. Ahí vamos con Luye. No veo de dónde me está disparando. Yo entró aquí conmigo. No, yo, 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 yo entré. Ya brincaron los de la torre. Güeyes, ahí tienen uno bien cerca, güeyes, ¿eh? Es que no veo cuál me está disparando. Tengo uno aquí. Por donde está el sembradío de arbustos pequeños. Hay una casita. Ahí me, de ahí me mataron. Ok. Chingate a tu madre, puto. Tú me habías bajado y ya chingaste a tu madre. Buena, Ram. Échate por acá, ¿no? Voy, voy, voy. O vamos con él. Me estaba quitando los snipers. Espérate, espérate. Ahí tienes un carro. Bajo un carro contigo. Ramesses, tienes un carro tres. Sí, es que aquí tengo dos. Mataron al que me mató, güeyes. No lo sé. No lo sé. Mataron a alguien cerca de ustedes. Ya se están peleando. Sí, sí. Yo maté a uno. Lo tenía aquí. Porque cuando me echaron de ataque a héroe, lo teníamos ahí enfrente. Hijo de su puta madre. Pero en otro equipo completamente diferente. Voy con ustedes. Voy con ustedes. Con cuidado, sí. Con cuidado. Espérate. Donde moriste creo que hay gente, Norbert. ¿Me pueden marcar las armas, güeyes? Por favor. La caja de armas. Espérate. Ahí se están peleando los oisturi. Yo morí aquí, güeyes. Ahí. ¿Mataron a alguien ahí? No. Yo maté a uno acá. Justamente ahí. Justamente ahí. Espérate. Ahí tienes que disparar. No mames. El que les marqué. Justo el que les marqué. Yo traía putas placas ya, güey. Ahí va corriendo un güey. Está por aquí. Está aquí, güeyes. Está aquí, güeyes. Ahí va para acá. Ahí está. Marcado. Mira, ya nos está disparando otro. ¿Qué fue eso? Ahí está. Abajo. Ahí se metió otro. Muerto. A la casa de la izquierda, Norbert. El que marcaste está muerto. Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. Venga, güeyes. No puedo agarrar las armas, güeyes. No, porque ya la agarraste hace rato para arriba. Uri, ayúdame. Norbert tiene... Está aquí, güeyes. Está aquí. Es todo el equipo. Qué pedo. Uri, ¿sigues aquí conmigo o ya te fuiste? Sí. No, aquí estoy. Cuidado, te van a disparar. Es una batalla. Son muchísimos, Uri. Aguas. ¿A tú lo mandaste, Uri? Sí, yo lo mandé. Buena. Ahí ya no están, Uri. Ahí ya no están. No, está en el edificio de acá. Aquí había como tres. Pero está bien que se alejen. ¿Se oyen a la izquierda? Uy, un ruasón. A la izquierda y a la derecha. Ahí ya los viste. Llamar gas a los aluños. Ajá, están acá. Ese es otro equipo. Ese es otro equipo. Traes otros atrás, Uri. Atrás de ti. Ahí. A la derecha. ¿Por acá? Por ahí están. Sí, por ahí deben de estar. Bien, no sé dónde, pero por ahí están. No veo al que marcaste, Uri. Ya se van moviendo. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Ya abrí esa puerta? Ya abrí. El plakate. Acaban de dejar uno. Hostal se cae en el área. Hostal, entra anda. Hostal, entra anda. ¿Tú te disparaste? ¿Se oye ahí por donde está Luigi? No. No. Se oye bien cerca ese disparo. Sí. Ok Tú disparaste, ¿verdad? Sí A la derecha, ya los viste Más a la derecha, más, más, más Más a la derecha por ahí Por ahí, a la izquierda, no, no, no Por ahí, a la derecha Por ahí están Por ahí, ahí ya los viste Cayen dos, sí Son dos Uh, sí, sí Brincó el otro, sí lo viste, ¿no, Bri? Uh-huh Entraron contigo Abajo El de afuera Está por acá Ahí lo viste, a la derecha, Bri Abajo a la derecha Paso corriendo Y traen la zona Viene con ganas, ¿eh, Bri? Uh-huh Chino, a ver Ni modo Vámonos Ahí los llevas enfrente, Uri Enfrente los llevas Está cayendo uno No, no, no Tenías uno atrás, Uri Híjole, por aquí no No, para acá, para acá Llevas a uno De frente, de frente, de frente A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Traes uno Eso Ah Ah Ya había salido No se vale Vete, Uri, vete, Uri, vete, Uri Si sale, si sale, si sale No 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 No, no creo salir, ¿eh? No, Ben, es muy mendigo el gas Venía muy rápido, ¿eh? No estábamos lejos No, ya me iba a salir